La noche me quiere atrapar y ya no me puedo ocultar Ya no sé por dónde estaré La noche va detrás de mí Me escondo y no puedo gritar Ya no sé por dónde estaré La noche va detrás de mí Me fijé en alguien como tú si nunca tuvimos nada en común No sé por qué siempre fuiste el centro de atención Pero al final Ha pasado tanto tiempo que no puedo recordar en qué momento Dejamos todos Brillan colores como dos soles Brillan eternos, tan eternos por ti No hay más que decir Quiero que sepas Quiero que entiendas Que mi camino siempre está a tu lado Esto por los dos Brillan eternos, tan eternos por ti No hay más que decir Que mi camino siempre está a tu lado Quiero que me traiga Quiero que me traiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!